En esta lectura, que es la lectura 4, lo que nos transmiten, nos enseñan es un poco cómo se ha estudiado esa adquisición del lenguaje. Es decir, qué mecanismos de observación, experimentación, etcétera, tenemos para poder explicar cómo se desarrolla el lenguaje de una determinada manera. Entonces, el uso del lenguaje es algo muy humano, que además desde que Darwin ya publicó su estudio, pues empezó a observarse de una manera más sistemática. Al principio, el lenguaje, acordaros que eran las teorías lingüísticas, que nos decían cómo era la sintaxis, cómo era la estructuración del lenguaje, cuántas palabras se decían en tanto tiempo, qué palabras se utilizaban, etcétera. Y era una cosa más, tipo, no tan pragmática o tan deluso del lenguaje como se intenta estudiar desde la psicología. Luego, los primeros trabajos que abarcan mucho tiempo eran descriptivos. O sea, alguien miraba a un niño y hablaba de lo que decía el niño o de lo que hacía tal. ¿Vale? Entonces, dentro de esos primeros estudios, lo que se preocupaban de estudiar era, bueno, primeros balbuceos del niño. ¿Cuándo aparece la primera palabra? ¿Cómo es de larga la primera frase que dicen? ¿A qué edad empiezan a decir frases más largas? ¿A qué tal? ¿Vale? ¿Cómo se adquieren los rasgos fonológicos? ¿Cómo evolucionan todos los sonidos? ¿Vale? Entonces, todo eso iba a meterse. Y luego, ¿cómo se construyen sintácticamente las frases? ¿Vale? Todo esto eran los primeros temas que preocupaban. Luego empezamos con la labor del psicólogo y ahí, ¿qué hacíamos? Pues categorizar esas taxonomías lingüísticas. Bueno, pues el niño de tal a tal ha dicho tantas palabras, ha dicho tal con esa estructura, no sé qué, ¿vale? Entonces, luego empezaron ya a meternos más con ese estudio de qué relación tienen, ¿vale? Como hablábamos el otro día, el pensamiento y la cultura. Con aquellos trabajos de Vikonsky, donde él hablaba del pensamiento del lenguaje, ¿vale? Y acordaros que él habla de que es muy importante todo el tema del lenguaje en el desarrollo del niño. Y Piaget, que nos hablaba más del tema de que el lenguaje es como otra faceta más cognitiva del niño, que se representa cuando empieza a tener capacidad simbólica, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando empezó el gran estudio del lenguaje fue con Chomsky. Chomsky habla de lenguaje, empieza a publicar el libro de estructuras sintácticas, rompe con ese estructuralismo lingüístico que era en el que se estaba haciendo toda esta taxonomía de los balbuceos, del tal y cual, y empieza a hablar de su teoría de la sintaxis y toda la gramática generativa. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos destaca Chomsky? Chomsky nos destaca ese carácter creativo del lenguaje según el cual, con un número finito de medios, como son unas letras concretas o un número de palabras concretas, los seres humanos, los niños ya y los seres humanos, somos capaces de producir infinitas oraciones, incluso aquellas que no hemos visto nunca antes, por lo tanto, somos creativos. Además, habla de todo el modelo gramatical, en el cual él habla de cómo se van derivando unas oraciones de otras, ¿vale? Y utilizando transformaciones para generar nuevas oraciones, etcétera, ¿vale? Todo esto el año que viene el lenguaje lo vais a estudiar en profundidad. También habla de la diferencia o diferencia entre la estructura profunda y la estructura superficial. Él habla que una misma frase, ¿vale? Una misma, perdón, una misma idea, que sería el significado de una frase, una estructura profunda, puede decirse con diferentes formas estructurales, ¿vale? Con lo tanto, estaríamos hablando de que la misma idea se puede decir de muchas maneras y eso también tiene que ver con el carácter creativo del lenguaje, en función de mi vocabulario, en función de cómo yo me exprese, en función de mi cultura, de tal, lo mismo podría decirse de muchas maneras, ¿vale? Y distingue entre comprensión, competencia y actuación, que una cosa es lo que yo soy capaz de hacer y otra cosa es lo que hago, ¿vale? Él habla de que yo puedo tener mucha competencia a la hora de conocer el lenguaje. Por ejemplo, imaginaos que yo conozco, tengo un vocabulario muy amplio, que es lo que suele pasar, ¿vale? En muchas personas, que a base de leer, de tal, tenemos un vocabulario amplio, pero a la hora de hablar no usamos todo ese vocabulario, sino que nos restringimos más al uso de ciertas palabras, pero si las leemos o tal, sabemos qué son, entendemos el concepto, semánticamente lo comprendemos, tal, pero no tenemos tendencia a usarlo, a ponerlo en nuestra habitual oralidad, tal, ¿vale? Entonces, aquí os planteo luego la gran pelea de la psicología del lenguaje, que fue cuando Skinner intentó, mediante el conductismo, el desoperante, explicar la conducta verbal, la verbal behavior, ¿vale? E intentó hacerlo diciendo que el lenguaje era algo más como un condicionamiento, que los niños aprendían a hablar porque cuando decían una palabra alguien les respondía y entonces ellos aprendían que esa palabra era eso, tal y cual. Ahí eso levantó en pie de guerra Chomsky, quien hizo toda una crítica, ¿vale?, a Skinner, proponiéndole que no podía explicar el lenguaje cómo pretendía él explicar a partir del condicionamiento operante y que el lenguaje, acordaros que para Chomsky es innato, hay un procesador especial que lo tal, es creativo, es rápido a la hora de tal, tiene los módulos, tal, entonces para Chomsky levantó y tal, y pues un poco hizo una crítica muy, muy exhaustiva a Skinner, perdón, y esto es conocido y siempre se cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los métodos experimentales a la hora de estudiar el lenguaje? Pues que durante muchos años se usaban pues unos métodos que hemos dicho descriptivos y a la hora de empezar a estudiar más, de manera sistemática el lenguaje empezamos a utilizar unos métodos pues más experimentales que permitan, ¿vale?, ser más objetivos y poder a través de la observación o de registro ver cómo es el lenguaje real y tal. Entonces, en años 50 se empiezan a utilizar estos métodos más objetivos, por ejemplo, basados en la preferencia visual, que es cuánto tiempo un niño prefiere ver un objeto y cuánto tiempo mantiene, y la habituación que es cuando se cansa, ¿no? Entonces, cuando un niño se cansa, recordad que los niños tienen una capacidad de atención limitada, cuando se cansan de algo ya les aburre, entonces ya no le interesa, ¿no? Y si hay un estímulo, recordad que eso lo estudiábamos, de estímulo nuevo, llamativo, pues ese estímulo llamará su atención, ¿vale? Hasta que juega un rato con y tal, pero hasta que se cansa y luego buscará otro, ¿vale? Entonces, él habla un poco, se basa un poco en esto. Entonces, ahí tenéis todo un estudio sobre esos paradigmas experimentales para estudiar en la adquisición. Entonces, habla de los paradigmas del estudio de habla, estudian sobre todo la percepción del habla, es decir, cómo yo reconozco ese habla, la producción del habla, es decir, cómo hablo y qué digo, ¿vale? Y la comprensión del habla es que realmente entiendo de ese habla, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de percepción de habla, hablamos de algo que se puede producir sin que se dé ni producción ni comprensión, ¿vale? Pero yo no puedo comprender el lenguaje o producir el lenguaje si no lo he percibido, ¿vale? Entonces, al final hay una primera instancia que es la percepción, que puedo oír o no oír, pero que no tengo por qué entender, pero tal, ¿vale? Durante muchos años toda esta investigación ha estado centrada en la producción del habla, buscando, pues, la influencia de Skinner, esta que hablábamos, de que el niño produce arte lo observable, ¿vale? Esa competencia lengual subyacente es porque ha aprendido a parte de que le reforzaban y tal, ¿vale? Pero en todo esto ha habido, pues, una falta de comprensión, perdón, no se ha podido explicar cómo se adquieren las frases, ¿vale? Y según el modelo de Skinner, claro, por repetición y por refuerzo operante, ¿vale? Yo voy a aprender todo y entonces, claro, con el lenguaje que va construyendo esas palabras, esas frases cada vez más complejas y tal, y dice, vale, y ahí que estoy reforzando todo el complejo o tal, ¿vale? Entonces, falta de métodos experimentales adecuados para estudiar todo esto, por lo tanto, Chomsky dice que no. El interés se alejó de toda la producción para entender más la comprensión y entonces comienza a centrarse en el feto, ¿vale? Y en el interior del útero, acordaros que ya dijimos cuando hablábamos del desarrollo de los sentidos, que el niño ya escucha cuando está dentro del feto, por lo tanto, ya podemos empezar a estudiar y además ahora tenemos las técnicas de formación de imágenes, ¿vale? Entonces, ¿qué métodos tenemos para el habla en el feto? Pues en el feto tenemos que el niño puede escuchar y como puede escuchar, podemos intentar hacerle oír, por ejemplo, lo que dicen las madres, ¿vale? Y como el niño puede estar respondiendo a esos estímulos auditivos, a oír esas palabras, esos nombres, tal, a partir de modificaciones en su movimiento o modificaciones en su ritmo cardíaco. Entonces, yo hablo, el niño escucha, si el niño oye un sonido y tal, pues el niño puede hacer que se mueva, que tal, ¿vale? Como cuando oye una voz que le es conocido familiar, ¿vale? Que se produce, entonces primero se produce una voz y otra vez un sonido, después se presenta otro diferente, que es nuevo, ¿vale? Yo te produzco tres veces, tres sonidos, dos sonidos, pa-pe, pa-pe, pa-pe y luego te pongo no, entonces pa-pe, no. Entonces, cuando el niño oye no, pues si el niño puede haber perdido la, tiene sensibilidad al cambio, va a ser, no, va a hacer un movimiento con ese, ¿vale? Por ejemplo, pues si el feto comienza a patalear con más fuerza o aumenta el ritmo cardíaco, cuenta con que hay un cambio y el niño está infiriendo, ha percibido por lo menos el, recordad que estamos hablando de percepción, ha percibido ese cambio, ¿vale? Entonces la lógica que eso ya hace es que inicialmente al percibir el estímulo fet oral, un feto de reposo se activa, ¿vale? Tanto moviéndose como en el ritmo cardíaco, tras escuchar a este mismo se habitúa y por tanto se aburre, ya no le interesa, entonces ya no muere y cuando no oye un nuevo estímulo y diferencia del anterior, por lo tanto tendría ya esa capacidad de separar fonemas o de distinguirlos, el niño pues empieza a moverse otra vez y hacer otra vez el movimiento, ¿vale? Esto es en el caso fetal, ahora el postnatal, ya hemos nacido, ya estamos fuera del vientre materno, ¿vale? Y entonces empezamos a intentar aprovechar ciertas reacciones normales del niño para valorar o para medir si es capaz de procesar estímulos auditivos, ¿vale? Entonces uno de ellos aprovecha la succión, ¿vale? Que es el chupete, ¿no? Entonces la técnica es colocar al bebé en una sillita batible, dentro de una pared blanca, ¿vale? Entonces se le proyecta sobre la pantalla de la pared una imagen atractiva que el niño vea y hay una voz, ¿vale? Un altavoz que habla, que presenta los estímulos, ¿vale? Entonces para que no haya una influencia de las personas que están alrededor del bebé, ellos no oyen los estímulos, ¿vale? Los adultos están con los tascos tapados y no pueden oír lo que se oye, ¿vale? Entonces antes de comenzar las pruebas al bebé se le coloca ahí con el biberón y entonces, o con un chupete, lo que se mide es hasta donde succiona, ¿vale? Y el estímulo auditivo está programado para responder a los cambios del ritmo de succión. Entonces si la conducta del bebé influye en lo que oye, entonces el niño se le hace pues que cuando él chupa, se chupa más rápido, pues oiga unas cosas y se chupa más rápido, ¿vale? Entonces tenemos las versiones de la técnica, si el bebé succiona a una frecuencia elevada, activa la grabación de la madre, si reduce la frecuencia, se oye una voz extraña. Entonces es que he demostrado eso, si el niño diferencia, y entiende, diferencia, perdón, estamos en percepción, diferencia la voz de la madre, chupará más fuerte porque querrá oírla, porque es la voz que le simula, ¿vale? Y los estímulos pueden ser sílabas o palabras de la lengua materna o de esta o de otra lengua desconocida, ver si el niño diferencia entre lo que es la lengua materna y las palabras que teoría ha ido yendo durante todo el tiempo de la gestación, ¿vale? O si no se queda con ellas y se queda con otras. Tenéis el procedimiento de giro de la cabeza, ¿vale? Donde se utiliza para comprobar y se es capaz para discriminar entre tipos contrastes de estímulos auditivos, ¿vale? Entonces el bebé, solo con bebés que ya puede mover la cabeza, evidentemente, porque fijaos que tiene un altavoz aquí, un altavoz aquí y una luz, ¿vale? En cada uno de ellos y aquí otra luz, ¿vale? Donde está el experimentador, ¿vale? El niño está sentado en la silla con el padre o la madre, con el cuya, ¿vale? Y hay unos paneles a cada lado y el panel central tiene una luz verde, ¿vale? Esto es la descripción de la situación, ¿vale? Detrás de ese panel central hay un terminado de ordenador donde se conectan esos movimientos de cabeza para ver si el niño gira o no gira. Entonces, cada vez que el niño gira la cabeza izquierda o derecha, el experimentador pulsa ese botón, ¿vale? El ordenador calcula el registro, la duración del seguimiento, entonces así podemos descubrir si ese niño está discriminando entre dos tipos de estímulos concretos. Por ejemplo, va, da, va, da, va, va, da, da, ¿vale? Entonces, el niño que tenga más costumbre del francés tirará más al va, ¿vale? Y entonces tendrá pues a girar la cabeza hacia ese estímulo que para él es tal y el otro pues tendrá tendencia a tirar al da. Entonces, ahí tenéis que hay una frase de familiarización y una frase de prueba, ¿vale? En la frase de familiarización este bebé percibe el estímulo relacionado con una sola de las dos clases de estímulos, por ejemplo, nombres en francés, ¿no? Entonces, la voz del panel centrará, comienza a lanzar destellos para atraer la atención para que el niño se fije. Cuando el bebé esté atendiendo esa luz habrá una luz roja que comenzará a saltar y luego el niño girará esa cabeza para mirar la luz. El altavoz situado detrás de la luz roja empezará a presentar esos estímulos, ¿vale? En la fase de prueba se incluye la presentación aleatoria de ambos tipos de estímulos, tanto francés como ruso y el alt, de los dos altavoces, ¿no? Entonces, el niño, si es capaz de discriminar entre las presiones faciales o rusas, ¿vale? Va a mover la cabeza, ¿vale? Durante aquellas que oiga y que le sean más familiares que en teoría son las de habla materna, que en este caso serían las francesas, ¿vale? Entonces, esto se debe a que si la fase de habituación ha logrado un resultado, el niño le atraerá esa prueba, ¿vale? Que le resultan familiares, es decir, el niño tenderá a girarse hacia eso. Luego, para estudiar la producción, ¿vale? Entonces, a observar y transmitir las expresiones lingüísticas espontáneas. Claro, esto es complicado, como os podéis imaginar, porque se trata de buscar qué dicen los niños y escribirlo. Entonces, la más antigua son los diarios donde el niño ha dicho esto, el niño dice aquello y tal, y siempre escribían, ¿vale? Ahora, pues en la década de los 60 se reemplazaron por grabaciones magnetofóbicas donde se grababa a los niños para aquellos y luego se producía eso, ¿vale? Tenéis la investigación de Brown donde estudió las descripciones de los niños en tres niños, ¿vale? Durante un tiempo. En ese registro se escribía lo que dicen los niños, qué contextos eran en los que se producían las narraciones de los niños, qué información general hay sobre errores del habla, sobre pautas de entonación, sobre cómo se corregían a sí mismos, etcétera, y otros datos, ¿vale? Entonces, problemas de esa investigación que hizo este registro, la codificación, porque siempre es difícil, necesidad de crear una forma regenerativa y se hablaba de datos básicamente en inglés, ¿vale? Entonces, ¿qué propusieron? Pues crear unas bases de datos. En 1980, Brian McWine y Tractor in the Snow crean una base informática de datos que se llama Shield Desk, ¿vale? Shield Language Data Exchange System, Sistema de Intercambio de Datos sobre el Lenguaje Infantil, que sigue existiendo, ¿eh? Entonces, se trata de una base de datos accesible desde todo el mundo y la que puede aportarse cualquier materia relevante en formato estándar. Es decir, el sistema con 10 datos de idiomas diferentes, 21 en concreto, y puede accederse con AL en esa base, se pueden consultar, pues, todas las articulaciones, y tal, de los niños. Entonces, están estos datos longitudinales de los que hablábamos antes, ¿vale? Y hay diferentes materiales. Uno, adquisición del habla materna, de la lengua materna, es decir, cómo se va adquiriendo ese lenguaje primero, que es el de la madre. Luego, los primeros diálogos entre la madre y el niño. Acordaros que el otro día hablábamos de que en el propio momento de cuando la madre amamanta al niño, hay como pausas que parece que son destinadas a la interacción y tal, ¿vale? Y que el niño aprende rápidamente a tener interacción y tal. El desarrollo de ese lenguaje, palabras, gramática, perdón, errores que el niño puede hacer al hablar, aquellos que hablábamos el otro día, de usar la misma palabra para todo, ¿no? Sobre generalización, tal, usar diferentes cosas. Luego, dónde hablan, es decir, en qué contextos hablan más o menos y tal. Y luego, prosodio, acentos, pausas, etcétera. Acordaros que todo eso nos da información, ¿vale? A la hora de estudiar el lenguaje y de entender su desarrollo, ¿vale? Este año quizás no tanto, pero el año que viene el lenguaje veréis cómo todo esto es importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacen estos experimentos de la producción? Pues, una manera es interaccionar de manera espontánea con esos niños y o observar, pues, interacciones de esos niños con otros niños, con compañeros e intentar, pues, recoger el tal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues, con un método de observación o con experimentación semestructurada. Entonces, se puede poner, por ejemplo, como dice ahí, que se le dé a un niño datos de forma significativa y que el niño, pues, pueda hablar de algo o incluso en un ambiente natural o en un, perdón, en un laboratorio, es decir, yo cojo a un niño y le digo, venga, vamos a ver, dime cosas sobre no sé qué. O va, vamos a hablar de esto, tal. Yo ir registrando esos datos bien grabándolos o bien tal para poder ver hasta cuántas palabras sabe sobre no, cuántas, tal, 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 cómo crea las estructuras gramaticales, cómo cambia de tema, por ejemplo, poner que tal, ¿vale? Entonces, también podríamos ir a un ambiente más natural, ¿vale? Y un investigador, pues, que vaya recogiendo enfoques sobre cómo es el desarrollo del lenguaje de un niño, ¿no? Entonces, eso, claro, es más lo de la experimentación en este caso, quizás es más difícil, más lógico observar a los niños e ir tomando notas e ir viendo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo provocamos la narración? ¿Qué métodos tenemos? Muchos métodos, ¿vale? Que el niño puede hacer para que provoque hablar, ¿vale? Sobre todo cuando empieza. Entonces, le podemos hacer que cuente cosas que le han pasado, le podemos decir que nos cuente una historia, le podemos decir que nos hable de su juguete, es que podemos decirle que nos haga mil cosas, ¿vale? Entonces, a partir de los tres años, el niño ya puede animarse a hablar, ¿no? Y a hacer cosas, ¿vale? Entonces, al final, se le puede preguntar al niño qué ha pasado en el cole, ¿vale? Entonces, cuando empiezan a hablar, los niños tienen tendencia a contar cosas también, ¿vale? En una fiesta, en vacaciones, dónde ha ido, dónde no ha ido, ¿vale? Y os garantizo que a partir de los tres años, yo cuando estaba en la escoleta, acogía a los niños con dos años y veía mucho el proceso del lenguaje, ¿vale? Y niños que cuando te sentabas con ellos al principio no te hablaban casi, no decían palabras y tal, a los tres años eran una bomba de relojaría que desde el rato te hablaban. ¡Claro, no sé qué, porque me iba y me iba y me iba a la fiesta y yo no sé qué! ¡Uy, qué pesado! Pero ya se veía, se veía muchísimo, ¿vale? Ese desarrollo. Entonces, pedir al niño que narre un cuento, contarle un cuento y decirle que luego te lo diga, presentar el tema de un cuento, pedirle que continúe, ¿vale? Todo lo que sea narrar y observar. ¿Qué podemos observar? Claro, no es tan espontáneo, pero podemos observar cómo pronuncia, cómo configura frases, cómo tal, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, también podemos analizar las narraciones, cómo estructura el relato, si él es capaz ya de hacer... Claro, pensad que muchas veces, que es lo que siempre ha maravillado del lenguaje, ¿vale? Y lo que más se estudia del lenguaje es, ¿cómo es posible? Que sin haber dado nada, simplemente, perdón, sin haber aprendido este lenguaje de una manera estructurada, como se diría, ¿vale? Cuando un niño se pone a hablar, genera estructuras gramaticales bastante complejas, ¿vale? Y sigue las pautas gramaticales y sintácticas, ¿vale? Que todavía no ha aprendido para usar ese descenso. Habría un principio, un desarrollo y un fin en una narración de un niño, ¿vale? Y examina esos elementos utilizando el relato, es decir, qué nombres dice, qué pronombres, qué sintagmas, qué diferencia de tiempos verbales, si habla todo en el futuro, en el pasado, si mezcla, si lo hace bien, si ese tal, ¿vale? Pues todo eso, que es una cosa que una vez, cuando lo estudias, que no todos hemos estudiado los análisis sintácticos y tal, es muy compleja, el niño, de una manera básicamente espontánea, a base de ir hablando y tal, genera y llega a hacer estas cosas de una manera bastante buena, ¿vale? Bastante fiable. Acordaros que en el lenguaje observamos aquella U, ¿vale? Invertida, en el cual parecía que empezaban muy bien, empeoraban y luego volvían, ¿vale? Entonces, eso se daba por el, cada vez enriquecimiento del lenguaje, cada vez saber más cosas, cada vez, ¿vale? ¿Cómo estudiamos la comprensión? Hay mayor competencia de lingüística en la comprensión que la producción, ¿vale? Los niños comprenden mucho antes de producir, de hecho, tú con un niño de uno o dos años, tú le dices algo y el niño te entiende, le dices, quieres agua y sabe que es agua, y quieres esto y te capta, ¿vale? Entonces, hay que ver cómo se puede también estudiar esa comprensión y cómo puede, pues, también aplicarse a bebés prelingüísticos. Comprender no es percibir, ¿vale? Acordaros que hemos dicho que la percepción del habla era oír, ¿vale? Los estímulos y reconocer en ellos algo que es lenguaje. Luego, cuando yo paso a la comprensión, ya le estoy dotando a todo eso de un significado. Por lo tanto, yo, cuando era pequeño, a lo mejor me decían algo y si no me daban el objeto tal no lo entendía. Pero así como me voy haciendo un poquito mayor, hablamos ahora del mago mayor, un año y algo, ya soy capaz de discriminar perfectamente y entender lo que me dicen, aunque todavía no pueda, más que hacer aquello que le va, va, da, va, mamá, ¿vale? Pero, tal. Entonces, el niño va entendiendo todo lo que le interesa, como dice mi madre, porque los bebés, los niños de dos años entienden todo lo que les interesa. Eso dice, ¿eh? Entonces, técnica de la mirada preferente. Es decir, aprovecha esa conducta natural infantil de mirar, ¿vale? Y lo hace en cómo se centra la conducta de mirada diferencial en niños y niñas cuando se les da a elegir entre dos muestras visuales. Perdón, ¿tú qué prefieres? ¿Este o este? ¿O qué quieres? ¿Esto o aquello? Entonces, al final, el niño, si comprende, pues dará a elegir el que más le guste o el que prefiera, ¿vale? Entonces, este enfoque se utiliza en el estudio de comprensión precoz del lenguaje y otros aspectos de acognición donde el juicio sobre número, la discriminación de forma, el tamaño, el color, ¿cuál es el azul? Yo te pongo dos objetitos y te digo, bueno, ¿cuál es el azul? El niño, para poder responder esa pregunta, tiene que saber que uno es azul, el otro es rojo, y tiene que entender que yo le estoy preguntando justamente por uno que es de color azul, ¿vale? Y tiene que entender eso. Por ejemplo, tenéis el ejemplo de la caja de fagas, ¿vale? Una caja, ¿vale?, que se le llama la caja de fagas, ¿vale?, de visionado, que tiene en la frente un panel, ¿vale?, aquí delante, panel puesto, con unas litagras, ¿vale?, pero este es el panel, perdón, que contiene dos compartimentos en los que se insertan dos tarjetas de estímulo, ¿vale? Entonces, esto sería la parte de detrás, ¿vale?, aquí está el bebé, ¿vale?, y el estímulo, los estímulos, ¿vale? Entonces, en estos estímulos hay una luz oculta en la caja de visionar y ilumina la muestra y la cara del bebé. Entonces, esos compartimentos, ¿vale?, de experimentar, manera experimentada, puede ver con facilidad al niño. Al menos, estos investigadores que manipulan esos, esos, de estos, para que el niño, ¿vale?, no pueda ver al observador, pero también para que haya una, pues, una correlación entre valoración interjueces de cómo el niño, ¿vale?, ha podido reaccionar a esos, a esos elementos, a esos estímulos que se le están presentando en la caja esta, ¿vale? Entonces, durante el periodo de presentación, al desprendedor le dice, mira, mira aquí, o mira esto, mira aquello, ¿vale?, siendo X el nombre del objeto de la derecha, ¿vale?, y el objeto de la izquierda o ninguno de ellos. Mira la gallina, mira el perro, ah, mira la luz, pero no hay ninguna luz, o no hay ningún, o mira el árbol y no hay ningún árbol, ¿vale? Entonces, lo que se espera es que el niño mire durante más tiempo en dirección al objeto nombrado si entiende esa palabra. Es decir, si alguien me dice, mira aquí, y yo tengo tenencia a mirar, y es algo natural, ¿vale? Entonces, si yo me dice, mira la botella, pues yo me miraré. Igual tardo X en cambio a decir, qué tontería, no me hagas mirar esto, ¿vale?, pero yo miraré, ¿vale? Entonces, es un poco eso lo que están utilizando. Es decir, que el niño tiene que comprender lo que usted le ha dicho, si está más tiempo mirando es que lo ha comprendido. Si se queda igual o va mirando así, como decir, no sé ni qué me has dicho, pues el niño no estará, ¿no? Entonces, si ningún objeto corresponde al nombre dicho, pues el niño mirará así como loco y decir, ¿qué me estás diciendo? Que yo no veo, que yo no estoy viendo eso que me estás diciendo que mire. Entonces, no está, ¿vale? Entonces, lo mismo puede decirse si el bebé no conoce la palabra. O se supone que si yo le digo a un niño un objeto que no está o un objeto que no conoce, va a ser lo mismo. Por lo tanto, aunque yo le diga, mira el perro, y él no conoce lo que es un perro, el niño no mirará al perro, mirará por todo, ¿vale? Porque no entenderá que le estoy hablando. Entonces, no habrá comprensión de lo que es la palabra perro, ¿vale? No sacará el significado y por tanto no podré identificarlo. Ahí tenéis, por ejemplo, la versión informatizada, ¿no? La versión informatizada, lo mismo, hay dos paneles, aquí hay un árbol, aquí hay un coche, ¿vale? Entonces, la técnica de mirar preferente es semejante, aunque más flexible y más precisa, porque en este caso los estímulos visuales se presentan en monitores, ¿vale? Mientras que el altavoz está central, el observador ve la dirección de la mirada del niño a través de una lente oculta, ¿vale? Y entonces, para registrar el tiempo, el observador pulsa un botón. Entonces, yo estoy aguantando el botón donde es el tiempo que tarda el niño, que el niño mantiene la mirada hacia X estímulos. Entonces, recordad siempre que en procesos del lenguaje estamos hablando de procesos muy rápidos muchas veces, de milisegundos, ¿vale? Pero, claro, ya habrá un par de milisegundos más de atención aquí que allí, ¿vale? Pero normalmente la atención es un poquito más larga. De todas formas, estamos hablando de procesos muy rápidos. ¿Qué beneficios tiene todo este sistema? Bueno, pues que hay mayor precisión de la presentación del estímulo, es decir, lo que estoy presentando, como es con los monitores y tal, pues es más... Ay, más fiable, perdón. Ay, que estoy aquí cartamudeando. ¿Vale? Mayor precisión de las medidas de respuesta, porque todo se mide a través de diferentes formas más controladas. Si soy yo el que más o menos mira cuánto tiempo tarda un niño o tal, puedo ser más subjetivo, ¿vale? Porque a mí me puede parecer que el niño está mirando mucho rato allí, ¿vale? Pero no ser cierto. Entonces, cuanto más técnicas metamos y más cosas objetivas, pues siempre más fiabilidad tendrá todo lo que estemos valorando y calculando. Por lo tanto, siempre que se pueda medir de alguna manera o en algún sistema donde se pueda recoger, ¿vale?, esa información, pues va a funcionar, ¿vale? Entonces, esto significa no solo pueden ponerse a prueba las comprensiones infantiles de palabras, sino también estructuras gramaticales. Por ejemplo, la sensibilidad del niño al orden de palabras puede comprobarse con dos muestras animadas fútilmente diferentes, ¿vale? Entonces, él les enseña, por ejemplo, tres dibujos o dos dibujos, ¿vale? Donde haya un niño tocando a una niña o una niña tocando a un niño, ¿vale? Lo mismo, pero el niño. Quien hace la acción es uno u otro. Aquí habla de empujar a un niño, pero podéis imaginar que es un coche persiguiendo a otro, un animal cogiendo a otro, lo que sea, ¿vale? Entonces, se le dice al niño y se le dice, oye, señala la imagen en la que la niña está tocando al niño. Entonces, la uno, ¿vale? O señala la imagen en la que el perro está persiguiendo al gato. Pues si hay una que el gato persigue al perro, ¿vale? Entonces, el niño, en ese proceso, el niño está descubriendo, pues dándonos nociones de que él es totalmente consciente a través de esa orden, ¿vale? De que comprende que la acción la está haciendo la niña o el niño, ¿vale? O el gato o el perro, ¿vale? Y está haciendo tal acción y tal, ¿vale? Claro, si no lo entiendiese, pues a lo mejor, por falta o suerte, podría haber algún tipo de acierto, pero normalmente el niño se queda como flipado diciendo, pues no sé, ¿vale? Que nos lo dicen, ¿ah? Algunos no, algunos se arriesgan, pero bueno, por riesgo normalmente, ya te digo, el factor suerte no suele ser tan, tan eficiente como para poder dar respuesta a estas, a estos hechos, a estas experimentaciones, ¿vale? Normalmente cuando ya, pensar que en psicología, aunque a nosotros nos parezca muy simple y muy fácil y tal, cuando en psicología se utilizan unos métodos, es porque en cierta manera se verifica, ¿vale? Que más o menos tienen una fiabilidad y una aplicabilidad y ya hay, pues, estudios previos que nos dan nociones de que se puede utilizar, ¿vale? Otras técnicas que podemos utilizar a la hora de intentar estudiar el lenguaje ya con niños más mayores, estamos hablando de comprensión, por lo tanto ya tiene que haber una edad lógica, ¿vale? Son las técnicas de acontecimientos sucesivos o técnicas offline, ¿vale? Esto es muy vital, ¿vale? Las técnicas offline miden la comprensión haciendo que los niños realizan una acción o hablen tras oír un estímulo lingüístico, es decir, yo le puedo decir a un niño tócate la nariz o ponte el dedo en la nariz, ¿vale? O le puedo decir al niño que realice una acción o hablen tras oír un estímulo lingüístico. Cuando yo termine de decidir tres, tú tienes que decir blanco, ¿vale? Entonces, el niño tiene que tomar una decisión, ¿vale? Y reflexionar sobre lo que está entendiendo, perdón, sobre lo que estoy diciendo y además tiene que hacerlo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que realice online, offline, ¿vale? Después de eso. Entonces, tenemos otros métodos sucesivos que son la técnica presentada actin-out, ¿vale? Que es la más corriente en la que se le proporciona unos objetos, por ejemplo, muñecos animales y se le pide que represente lo que diga el experimentador. Por ejemplo, yo le doy un osito y una caperucita, un lobo y una caperucita o le doy un perro y un gato, le doy unas marionetillas, nosotros tenemos unas que son unos animales supermonos donde había una cebra, un león, un elefante, ahora dile a la cebra que le diga al león que no sé qué, pues ahora haz que el león salte por encima de la cebra o ahora haz que el burro se ponga a hacer ruido o ahora haz que tal, ¿vale? Entonces el niño después de oír eso tiene que hacer lo que se le acaba de decir y de esa manera pues comprobamos evidentemente si lo ha entendido porque claro, si el niño te hace otra cosa es que no ha comprendido lo que le estás diciendo, ¿vale? Hay que tener claras las indicaciones que se le dan a los niños en este tipo de experimento, ¿vale? Para que el niño pueda entenderlo bien y todo eso. Luego está la técnica de señalar una imagen donde se le presenta al niño ilustraciones entre las que tiene que escoger y se le pide que señale la que muestre la acción dicha por el experimentador. Es un poco lo que hemos dicho antes, ¿vale? Para entender si el niño comprende más las frases gramaticales o tal, pero si tú pones cuatro ilustraciones con cuatro de estos, por ejemplo, en el Prolec, en el Prolec hay unas que es hay un bombero salvando a un señor que se cae por un barranco que tú ves al señor por la montaña por ahí tirado y tal y el bombero, luego en otra hay un médico que está haciendo lo mismo, hay un señor salvando a un bombero, ¿vale? Y hay otra que hay pues una chica salvando a un señor, ¿vale? Entonces tú le dices al niño señálame el dibujo en el cual el bombero está rescatando al señor, ¿vale? Y entonces el niño tiene que identificarte la primera de las de estos, ¿vale? O algunas veces cuando ya es más complejo y estamos midiendo los giros, por ejemplo, el señor es salvado por el bombero, ¿vale? Cuando ya estamos en otro nivel. Entonces el niño tiene que identificar la misma dibujo pero estamos hablando en otra forma, ¿vale? De lenguaje ya más compleja y por tanto la comprensión más mayor, ¿vale? ¿Qué pasa con estas técnicas de imagen, ¿vale? Y representación. Pues pasa que tienen algunos inconvenientes importantes a la hora de poder sacar las conclusiones que queremos. Por ejemplo, la tarea de señalar imágenes el experimentador decide cuáles son las respuestas erróneas que puede dar el niño y en consecuencia el grupo de imágenes representadas puede influir en sus respuestas. Es decir, yo puedo enseñar al niño y el niño puede sentirse influido por como yo le digo, ¿vale? La respuesta que tiene que dar o la errónea, ¿vale? Entonces al final puedes estar interfiriendo en cierta manera en la respuesta del niño por lo que sea, ¿vale? Estamos hablando por ejemplo y antes lo hemos dicho en las otras pruebas que hemos dicho hemos dicho que el experimentador y el acompañante no oían lo que se le decía al niño tal y cual porque podemos sutilmente influir en que el niño sepa cuál es la respuesta, ¿vale? La técnica de representación los niños pequeños tienen problemas para manejar al mismo tiempo dos muñecos u objetos haciendo algo y una interacción, ¿vale? Entonces la tarea del niño no es igual que la comprensión normal del lenguaje porque el niño cuando oye algo no está maquinando qué tiene que hacer cada uno de los muñecos ni cómo se va a poner ni qué va a decir y ni nada, ¿vale? Simplemente el niño habla, escucha lo que le dicen a él y hace o no hace pero eso es comprensión, no generar una historieta o estar con dos niños y tal, por eso el niño oye primero una oración y después la representa, tiene que decir que el niño ha cogido la oración, se ha quedado con la idea, la ha guardado, ¿no? tal, tiene un cierto grado de reflexión consciente en componente mental lingüístico de acordarnos de lo que ha dicho y tal y cual y luego tiene que poner en marcha esa tarea y saber cómo se tiene que hacer, con lo cual se mezclan como muchas variables más, además, ¿vale? del simple lenguaje, tengo que guardarlo en mi mente, tengo que acordarme, tengo que pensar en lo que era, tengo que tal y cual y eso es bastante, no es exactamente lo que pasa a la hora de comprender el lenguaje, ¿vale? Entonces tenemos las técnicas de acontecimientos simultáneos que son online, ¿vale? Las de directo, entonces, examinan los procesos efectivos de conversión del lenguaje cuando se produce en tiempo real, recordad que los offline, se les dice al niño que haga algo, el niño espera, y lo hace, la comunicación es algo directo, es algo automático, es algo inmediato, no es, bueno, espérate, piénsatelo y luego me hace, eso tal, ¿vale? Entonces podemos utilizar enfoque para comprobar si el niño es sensible a la diferencia entre verbos transitivos, los experimentos con acontecimientos simultáneos se hacen con, bueno, se instruye al niño en que vigile, escuche una palabra, ¿vale? Entonces cada vez que yo leo en un texto una palabra, el niño tiene que, por ejemplo, decirlo, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, un juego para, claro, con esto, trabajar también un poco la atención auditiva del despacho y tal, donde hay una de esto que cada vez que yo digo la palabra doctor, el niño tiene que dar un golpe, ¿vale? Entonces, el otro día mi madre me dijo que teníamos que ir al doctor y entonces el médico y ahí, ah, ya, no, ¿vale? Entonces, pues un poco señalar que yo he oído algo, ¿vale? Y lo diga, por todo está normalizado de antemano, el niño sabe qué palabras son, etcétera, ¿vale? Y la palabra objetivo está situada inmediatamente después de una forma de gravedad, de una forma gramatical que se pone a prueba, por ejemplo, lo que aparece en un caso de verbo transitivo y tal, ¿vale? En este caso, están comprobando la facilidad o dificultad con que el niño puede entender una palabra después de una construcción gramatical, pues esa veracidad, ¿vale? La rapidez con la que se descubra va a sentir, ¿vale? Entonces, el niño tiene que pulsar el botón con la mayor rapidez, esa velocidad que se hacía, ¿vale? Está conectado a un ordenador que registra el tiempo de reacción, ¿vale? Y entonces, se prevé o que se prevé que va a pasar. Bueno, pues se prevé que si percibe la diferencia entre los verbos transitivos e intransitivos, va a tardar más en reaccionar a las palabras subjetivos en las oraciones a gramaticales, ¿vale? Es decir, va a procesar esas estructuras a gramaticales más lentamente ya que ha adquirido el uso de la gramática correcta de esos verbos, de esos dos tipos de verbos, ¿vale? Y ya lo ha captado, ¿vale? Luego, recoge diferencias muy sutiles entre los tiempos de reacción que reflejan esa carga de procesamiento, ¿no? Cuando se enfrenta con estructuras lingüísticas gramaticales frente a otras que no tienen una... que no son... que son a gramaticales, que no cumplen, ¿vale? con la gramática que se supone que tienen que tener esas formas, ¿vale? A la hora de estar dando una clase o explicando algo, ¿vale? Eso no requiere que el niño reflexione sobre las acciones antes de responder ni que haga nada, ¿vale? No formula nada, simplemente él reacciona, es un tiempo de reacción ante lo que se supone que tiene que oír y cómo... y la rapidez con la que lo hace, ¿vale? Por lo tanto, ahí trabajan con procesos inconscientes y técnicas de acontecimientos simultáneos donde los niños pues van a tener esa capacidad, ¿vale? Porque no tienen que señalar, no tienen que hacer nada, por tanto, no tiene que haber una representación previa. Acordaros que hemos dicho que si yo offline tengo que abordarme aquello y tengo tal y tal y cual y tengo que trabajar con esa información, tengo algún tipo de procesamiento metalingüístico, ¿vale? Que va a llevar a que yo ejecute la tarea de una manera u otra. Aquí no, aquí es ya el procesamiento, entender que el lenguaje cuando comprendemos el lenguaje, es decir, cuando yo os estoy hablando aquí y vosotros estáis intentando seguirme porque yo hablo muy rápido en estas clases, intentando seguirme, ¿vale? Intentando entender todo lo que digo, no hay un online, ¿no? No, aquí es todo online, no directo, que me oyen, que me hablan y que me escriben y vosotros vais construyendo la comprensión a la vez, ¿vale? Entonces, eso es normalmente automático, inconsciente y tal, pero yo hablo, vosotros me escucháis y normalmente, entre gomillas, se espera o se intenta que vosotros lo podáis entender, ¿vale? Por lo tanto, esto es así, entonces ese es el proceso, ¿vale? Y por último, también para estudiar el lenguaje y sobre todo lo veremos el año que viene el lenguaje, lo que tenemos son las técnicas de imágenes cerebrales, ¿vale? Que son las nuevas técnicas de neuroimagen con las cuales lo que estamos midiendo al colocar estos sensores que se colocan en el cerebro y tal, ¿vale? Los cambios de flujo sanguíneo y en el consumo de glucosa, es decir, lo que vemos es como el cerebro va gastando, ¿vale? Esa glucosa que tienen las neuronas, ¿vale? Y en la actividad eléctrica del cerebro mientras el niño o el adulto está oyendo algo, ¿vale? Está procesando un estímulo auditivo, ¿no? Entonces, hay diferentes técnicas, evidentemente, a los niños no les vamos a hacer las técnicas de los adultos, ¿vale? Tenemos otra, una para los niños que se utiliza el PRA, ¿vale? Que no es el potencial relacionado con los acontecimientos, ¿vale? El PRA. A los adultos, pues para los adultos tenemos la resonancia magnética, estructural y funcional que nos permite poner un casco y cuando los chavales, perdón, los adultos, porque en este caso no se usa con chavales, los adultos hablan o están, perdón, hablando, estamos en el procesamiento, perdón, estamos en el procesamiento de la comprensión, ¿vale? Estamos en la parte de la comprensión. Yo le digo a un adulto algo y el adulto pues tiene que hacer lo que le he dicho o responder a lo que le he dicho tal, entonces se ve por la resonancia magnética funcional o la estructural que áreas del cerebro están gastando glucosa o están utilizando o están teniendo actividad eléctrica, ¿vale? Visto eso, pues entendemos que esa zona está relacionada con la habilidad o la comprensión del lenguaje. En la encefalografía magnética lo mismo, los potenciales relacionados con los acontecimientos, ¿vale? Y la tomografía por emisión de positrones, ¿vale? Todas ellas, el año que viene el lenguaje profundizaremos más en ellas, las veremos como medidas del funcionamiento cerebral cuando se está realizando algún tipo de actividad que en el caso de que estemos estudiando el lenguaje nos interesa pues en todas las zonas que están implicadas en el tema de procesamiento del lenguaje tanto sea producción como comprensión como tal, ¿vale? Entonces os decía que con los niños algunas de las técnicas nos utilizan otras sí, sobre todo el PRA porque es el que no es invasivo, ¿vale? Por lo tanto, el PRA es el potencial relacionado con acontecimientos de alta intensidad, el AD, el PRA-D, ¿vale? Se mide colocando en la cabeza del niño pues una redecilla ligerita, ¿vale? Compuesta con esponjas húmedas que tiene unos sensores conectados que van a mandar, ¿vale? Acordaos que yo os la puse en alguno de los de estos anteriores está puesta. Van a conectar con un aparato que va a registrar, ¿vale? Todo ese movimiento neuronal y todo ese movimiento de glucosa que se produce en el cerebro, ¿vale? Entonces, esos sensores de esa red se fijan al cuello cabezudo, ¿vale? Cabelludo, cabezudo, perdón, cabelludo del niño, ¿vale? Para que, sobre todo en áreas específicas del cerebro que por conocimiento que ya tenemos y por la investigación anterior sabemos que están más relacionadas con el cerebro, perdón, con el lenguaje. Por ejemplo, en la parte temporal izquierda, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, ¿vale? Entonces el niño no tiene que hacer nada ni dar respuesta alguna en concreto salvo escuchar lo que se le dice, ¿vale? Eso es como habla de estímulos lingüísticos cambiantes mientras tiene puesta esa red de silla. Entonces cuando el estímulo suena hay un ordenador que registra qué pasa en el cerebro de ese niño, qué acción eléctrica se está dando, qué ondas cerebrales, qué gasto de glucosa, qué tal, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez una imagen, supongo que sí porque ya lo habéis dado vosotros, ¿vale? Pero un poco pues esas zonas que se ponen en color por favoritos cuando haces según que pruebas, tal, ¿vale? Los registros del pragenera información a tiempo real, ¿vale? Es decir, en el momento en que se está sucediendo esa comprensión porque el niño está oyendo, ¿vale? O acerca del emplazamiento y la pauta temporal de las ondas cambiantes de la actividad cerebral, es decir, duración, ¿vale? Y tipo de ondas cerebrales que se están produciendo, ¿vale? Nosotros tendríamos dónde se disparan los estímulos eléctricos, en esos estímulos, ¿vale? En esos estímulos lingüísticos, por ejemplo, sabemos que cuando se habla de según qué tipo de cosas se disparan unas zonas que tienen que ver con tal, si yo estoy hablando, por ejemplo, esto lo veremos en lenguaje el año que viene, pero es para que veáis esto. Si yo tengo monitorizado a una persona, véanse a un niño, véanse a un adulto, y le hablo de un coche o de algo que tenga movimiento, pues probablemente se activen ciertas partes del cerebro que tengan que ver con el movimiento, ¿vale? Esto el año que viene lo vamos a ver largo y tendido, ¿vale? Entonces, la latencia y la amplitud de esos picos de actividad en el cerebro en milisegundos, entonces sabremos qué zonas del cerebro, en qué zonas del cerebro se produce una mayor actividad, cuánto tiempo, ¿vale? El tiempo real, es decir, si es automático, y tal, ¿vale? Y el lugar donde se producen y además cuánto, cuánto tiempo tarda en realizarse ese pico de actividad, ¿no? Entonces, es lo que se está haciendo para empezar a localizar esas zonas cerebrales y tener, pues, gráficos de qué partes del cerebro están implicadas en qué acciones y tal, ¿vale? Y supongo que en los restos de desarrollo, pues, nos interesa saber en fases de desarrollo mucho más pequeñitas, ¿vale? Y los niños así como vayan creciendo, a ver cómo va evolucionando ese cerebro, recordar que el cerebro va cambiando, ¿vale? Y a ver cómo llega, pues, luego a la edad adulta que es donde más información tenemos porque se han estudiado, pues, daños cerebrales y tal, ¿vale? O sea, daños en el cerebro que producen ciertas, pues, deficiencias o modificaciones en la adquisición del lenguaje. Bueno, hasta aquí, este es un tema cortito, fácil, que, nada, os expone todas las técnicas estas y que, nada, quedaros un poco con la idea general de qué podemos hacer para investigar el niño, los offline, los offline, online, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada, me despido, aprovecho para desearos, perdón, feliz Navidad, que paséis unas buenas vacaciones y que podáis descansar mucho.